En el día de hoy vamos a hablar de la película King Richard, la nueva película de Will Smith y la sinapsis nos dice Richard es un padre que tiene 5 hijas y es aficionado al tenis y él ayudará a sus dos hijas llamadas Serena y Venus para poderse convertirse en las mejores tenistas de la historia Esta biopic en sí está producida por la familia William si sabemos que cuando un familiar produce un biopic de no sé de su padre, de su hermano o de alguien famoso usualmente sabemos que van a intentar ocultar cosas o la van a suavizar dentro de ello Para mí King Richard en lo personal me gustó mucho o sea es una película que no esperé nada y al final recibí oro y es gracias a la actuación de Will Smith porque lo personal Will Smith como King Richard es maravilloso es inóptico y es imposible poder decir Will Smith esté interpretándose el mismo no, aquí vemos Will Smith interpretando a King Richard con el maquillaje que le pusieron si se nota que estamos viendo a Richard y no a Will Smith en los momentos dramáticos funciona muy bien en los momentos donde está entrenando a la niña le está exigiendo y a la vez va convirtiéndose poco a poco en una persona egoísta que supuestamente está ayudando a sus hijas si notas que el actor transmite muy bien esa inseguridad y a la vez esa seguridad de un padre que no quiere que sus hijas se metan al mundo tan pequeñas y en ese aspecto para mí Will Smith merece una dominación al Oscar no para ganarlo pero una dominación al Oscar sí o sí tiene que estar también las niñas que interpretan a Serena y Venus Williams Serena no sale tanto porque técnicamente esta es la historia de Venus Williams y la niña que interpreta a Venus Williams ella actúa bastante bien no voy a decir wow que gran actuación ni nada de ello porque tampoco es que digamos que le dan tantos momentos dramáticos pero en el momento dramático donde le dice a su padre de que ella está lista porque él le dijo que siempre va a acompañar a su hijo cuando esté lista son momentos que ahí es donde puedes notar que la actriz tiene un potencial para ser alguien buena en Hollywood en un futuro también las partidas de tenis me impresionó la manera que filmó el director si se nota que el director quiso oponer a la actriz porque obviamente observemos que ella sí practicó tenis y cada momento donde estamos replicando las tomas de una parte de tenis sí se siente algo dinámico y aunque sí voy a decir que me hubiera gustado que por momentos hubieran tomas desde arriba para ver un poquito más el dinamismo en cómo la pelota rebota aún así el director sí plasma como si esto fuera una partida de tenis y son entretenidas también me gustó el entrenamiento de Venus Williams porque lo personal pensé que le iban a cortar rápidamente y no, vemos la preparación vemos los movimientos y vemos cómo ella se está preparando poco a poco y sí se nota que la familia Williams quería demostrar obviamente todas las facetas de esta aventura porque sí podemos notar que hicieron un poquito sufrir a su padre la película en cierta manera porque o sea no lo suavizan como si fuera una blanca palomán ni nada de ello sino de que vemos los errores que tuvo y cómo el padre se iba encerrando poco a poco para que solo fuera de él y yo pensé que la película iba a decir como ay no es que esta persona fue muy buena nunca tuvo ningún error en esta película te demuestra que tuvo errores y eso es algo bueno por parte de la película y por parte de los Williams porque hay otras películas hay otros va a ver como Bohemia Rhapsody que no vemos tantos errores por parte del protagonista y en esta película al menos si lo hicieron me gustaron los momentos que estuvimos en el gueto no sé cómo se llama barrio creo que se llama o sea Captain cuando estaban viviendo los Williams en Captain me encantó que te demostraron por qué Richard quería sacar sí o sea a su familia y a sus hijas rápidamente de ese lugar porque si vemos que es muy peligroso y en cualquier momento va a llegar un gangster y te va a disparar y ahí vamos a ir a la transición de lo malo porque lo personal no me gustó que hayan metido una crítica social hacia la brutalidad policial porque a ver si me gustó que hayan demostrado lo peligro que son las calles de Camp si me gustó que hayan demostrado por qué Richard quiere sacar a sus hijas de ahí pero no me gustó cuando la película quiere hacer énfasis hay una escena buena en donde Richard está confrontando a una policía en su casa pero ya quitando ello los momentos que están en la tele, en la radio no me gustaron o sea no fui tan fan de esos momentos de la película porque se me hicieron innecesarios también me hubiera gustado que la película hubiera durado menos de 15 minutos o si no que hubiera sido una serie de 6 horas porque sentí que por momentos la película le faltó algo de profundidad a sus personajes por ejemplo Serena Williams no sale tanto la dejan en segundo plano me hubiera gustado que por momentos Richard o la madre tuvieran un poquito más participación con ella porque ella sola se está entrenando y eso es algo bueno porque luego el papá le dice que ella se va a convertir mejor que su hermana y si lo es pero aún así dentro de la película me hubiera gustado ver un poquito más de Serena Williams también de la familia en sí no ya dice que necesita tres escenas ni nada de ello porque si nota la unión de esta familia en las pocas escenas que están el personaje de John Bernard es entrenador que siempre intenta cerrar el contrato rápidamente me hubiera gustado un poquito más de su participación y me hubiera gustado ver otro pleito con Richard Kill Richard es una biopic que obviamente si es triunfadora es un biopic que le va a dar su segunda nominación a Will Smith y en lo personal se lo merece no es para ganarlo pero al menos una nominación se merece Will Smith me hubiera gustado ver esos 5 horas o 6 horas de maquillaje extra que supuestamente Will Smith quería para que se pareciera al papá de Williams pero ya quitando ella es una muy buena película yo le voy a dar un 8.0 de 10 la verdad merece mucho la pena verla en los cines esperen hasta creo que se estrena en latinoamérica en diciembre y ya saben que si les gustó dale like, si les gustó dale dislike no pasan esto totalmente gratis comenten que les pareció la película buena mano y suscríbanse y quitarle la campanita para que no empiecen más videos chao